Jesús, obvio que vota a prueba. Tenemos planeta para todo, podemos cuidarlo, podemos cuidarnos entre nosotros. Y para eso tenemos que desarmar esta constitución. Está dañando a nuestros pueblos originarios, a nuestros niños, a nuestros ancianos, con una policía corrupta que lo único que hace es reprimirnos. Hay que probar, hay que cambiar esta constitución, hay que volver a abrazarnos, hay que volver a ser hermanos. ¡Viva lo que piensas de los que como ti se sacrificaron para hablar de ti! Somos suficientes. Acá adentro, acá afuera, somos suficientes. Así que acuérdense, apruebo Convención Constitucional. ¡Suscríbete! Precio salvé, precio salvé. Eso mismo, eso mismo. De hecho servido tu sacrificio. Gracias por ver el video.